San Pedro Alcántara reordenará el tráfico en la zona este durante la segunda fase de urbanización de 60.000 metros cuadrados de suelo junto a la céntrica avenida oriental. El teniente de Alcalde Sanpedreño ha explicado que se ha habilitado un vial provisional para el acceso a la barriada de Fuente Nueva desde la carretera de Ronda, así como centros de desvío norte y sur por la calle Camino de la Caseta para facilitar el tráfico durante los cuatro meses de obra. Muy buenos días a todos los medios de comunicación, agradecer su presencia en la tenencia de Alcaldía de San Pedro. Y el motivo es dar una rueda de prensa que consideramos muy importante de cara a la ciudad y también dar la máxima información posible a los vecinos porque se va a hacer en este caso un error de ordenación del tráfico con respecto a las obras de urbanización del URPSP8, el sector que está realizando ahora mismo su proyecto de urbanización y para ello me acompañan, por lógicamente, las personas que más saben, su director, en este caso el director de obra, Fernando Gómez Huete, que lógicamente es el que vela porque se cumpla este proyecto de urbanización junto a los técnicos municipales. Y por otra parte, aquí tenemos también a Paula Martín Lomeña, que es la responsable técnica de la empresa Hidralia, que va a cometer, quién va a cometer, podemos decir, las obras de esta segunda fase que se inician a partir del próximo jueves, que estamos hablando día 5 de octubre, y que durante un plazo aproximadamente de cuatro meses, aunque vamos a intentar que se puedan acortar estos plazos, pues se puede reducir el tiempo y que se puedan reducir las molestias de tráfico que se puedan ocasionar. Yo, de forma breve, sí les quiero decir que en principio esta es una actuación muy importante porque es una actuación que hace ciudad. Es decir, la ciudad crece hacia el este, lógicamente con el desarrollo del URPSP-8. A su vez también, como saben, recientemente hemos cedido a la Junta de Andalucía también una parcela municipal para la construcción del intercambiado de transportes y nos quedaría el sector que está junto a la carretera de ronda URPSP-19, que en principio tiene ya aprobado definitivamente su plan parcial. Esto nos lleva a que lógicamente hay que hacer unas obras dentro de este proyecto de urbanización del URPSP-8 que genera molestias, que genera inconvenientes y algo que podrán decir, bueno, ¿y cómo se hace un proyecto de urbanización ya con la mitad de la ciudad urbanizada? Pues curiosamente este es un sector que tenía aprobado inicialmente, estamos hablando de los años, podemos decir, 90, y que se ha tirado más de 20 años hasta que por fin ha podido ver la luz y que estamos muy satisfechos que ahora mismo estamos hablando de que tiene un plazo de ejecución final en torno a ocho meses, lo corregirá posteriormente. Y decir que recuperar, poner en valor 59.000 metros cuadrados para la ciudad es muy importante. Hay que recordar que estamos hablando de que en red viaria pública van a ser 23.000 metros cuadrados y lo que es importante, estamos hablando de la creación de 337 plazos de aparcamiento en superficie y la construcción de 355 viviendas, aparte de tener 8.000 metros cuadrados de zonas verdes, como podemos ver ahora. En definitiva, es una obra que hace ciudad, es una obra que lógicamente la va a hacer más habitable la zona este y que lógicamente ahora se inicia una etapa que ejecuta hidralia, donde se introducen las canalizaciones, tanto abastecimiento de agua como sanamiento y que realmente, lógicamente, no obliga a una reordenación del tráfico. Y ya para finalizar, que si no me lo dejo yo hablar, han intervenido en este caso tanto la Delegación de Movilidad de Tráfico como la propia, en este caso, Jefatura de Policía Local, porque había que buscar salida, incluso ha significado también el cambio de sentido de algunas calles. Y, como gran novedad, la apertura de un vial, que desde aquí quiero dar las gracias a los promotores por el hecho de que han permitido que el acceso a Fuente Nueva realmente se pueda aperturar, aperturar desde la Avenida Oriental, y eso yo desde aquí quiero reiterar el agradecimiento a los promotores porque realmente han sido sensibles al hecho de que, lógicamente, afecta a los vecinos. Y sin más, cedo la palabra a Fernando Gómez Huete. El tema, la importancia, donde Javier ha estado muy encima, de que tenemos que producir el corte de la Avenida Oriental a la altura del edificio del Trapiche, como podéis ver en el plano, para meterle todas las instalaciones, tanto de agua como saneamiento, telecomunicaciones, y arreglar un poco el trazado ese de la curva que todos conocéis, que es un poco cerrada, y va a una futura rotonda que estaría abajo del Trapiche. Entonces, ese corte nos ha provocado generar varias reuniones para intentar solucionar el problema de tráfico que se pudiera ocasionar temporalmente durante los cuatro meses que tenemos programados de obra. Cuatro meses que intentaremos que en dos y liberar parte del viario, si es posible, pero vamos, realmente vamos a hacer los números con prudencia, vamos a hablar de cuatro meses. Si nos encontramos un mes antes, pues sería mejor para todos, ¿no? Entonces, por parte de Javier, siempre nos ha estado muy encima de que Fuente Nueva tuviera los accesos liberados, y como sabéis, ahora mismo la avenida de Abrido Oriental tenemos una dirección de salida, la otra la teníamos cerrada, y ahora con este planteamiento se hace una modificación donde volvemos a abrir por la zona de la carretera de Ronda y provocamos el acceso a Fuente Nueva directamente de la rotonda de la carretera de Ronda por el nuevo vial que acabamos de asfaltar, que se va a abrir solamente parcialmente y a vehículos, no a peatones. Por favor, insisto en esto, va a tener solamente un viario temporal para vehículos, para poder intentar ayudar a la entrada a San Pedro, no peatones, porque las calles están todavía sin terminar y para evitar cualquier tipo de incidencia o circunstancia peligrosa, solamente sería vehículo y de acceso a la entrada. Esa calle es la continuidad de la calle Alegría, tiraríamos hacia arriba por calle Humanidad y ya podríamos entrar directamente al corazón de Fuente Nueva. Luego, el otro corte, que sería la salida de San Pedro por la avenida Oriental, al cortar lo que es la bajada del Trapiche, buscamos dos salidas, una hacia el norte por la calle Camino de la Caseta, que tiene dos direcciones y otra hacia el sur, que nos iría a la rotonda de la avenida del Boulevard. Entonces, simplemente vamos a provocar un recorrido un poco más largo, pero podemos salir directamente otra vez a la carretera de Ronda, dando la vuelta por delante del instituto, por Manuel Illesca, que tenemos para el mercado, el autobús de los niños que van al instituto, y salida otra vez por la avenida Oriental. Con lo cual, el recorrido simplemente lo que hacemos es un poco más largo, pero sigue produciéndose la salida de la carretera de Ronda directamente, y otra salida que no estaba prevista antes, que es directamente al Boulevard, para salir directamente al otro entronque de la carretera de Ronda. Creemos que con estas dos soluciones hemos creado una salida más de la que estaba prevista originalmente. Y entonces, esa es un poco la intervención de tráfico que vamos a hacer para subsanar y evitar cualquier problema. También el acceso al colegio se mantiene exactamente como está, con lo cual el acceso al colegio no va a tener ningún problema, más allá de las aglomeraciones que se producen en la hora punta que siguen teniendo desde antes. ¿Qué hay? Buenos días a todos. Bueno, pues como decía, empezamos otra vez con las obras de canalización, tanto de saneamiento como de abastecimiento, que conectan este sector con el resto de la ciudad. Son unas obras muy importantes para el municipio, porque no solo le da conexión a este sector, sino que mejora hidráulicamente todo el entorno de San Pedro. El sector o el promotor, en este caso, asume una carga externa y es ampliar las redes pluviales que están fuera del sector, de manera que pasamos de una red unitaria que terminaba justo a mitad de Avenida Oriental, pasamos a hacer la red totalmente separativa, ya hasta Río Guadaiza. Metemos un colector de 800 para las pluviales y le damos también una conexión de 400 para las fecales. En este tramo, pues lo que vamos a hacer es, en ese trocito que veis en magenta, y es donde vamos a canalizar las redes, tanto de pluviales como de fecales, y es el trozo que se quedará cortado a tráfico. Tal y como ha dicho Fernando, pues se le da salida al municipio por dos puntos, uno a través de la rotonda al Boulevard y la rotonda a las Petunias, y otro a través de la propia IESCA-Aspavón. El tramo que hasta ahora ha estado cortado, por la obra de conexión de Avenida Oriental, seguirá cortado en el sentido ascendente, pero lo dejamos abierto para que siga utilizándose de salida del municipio. Durante todo el verano se ha demostrado que es una solución que funciona, es decir, no se han producido grandes retenciones ni grandes problemas de tráfico a la salida de la ciudad. Y una vez que terminemos con las obras hidráulicas que son a lo largo del vial, pasaremos a hacer las obras de conexión del abastecimiento, y ya por último, que eso estaremos con un entorno de dos meses, dos meses y medio, y ya por último habrá que hacer toda la obra en acerado, muro y todo ya el proceso de urbanización, que es lo que se nos extenderá hasta los cuatro meses. En ese impasse es cuando se estudiará, si es posible, se verá con los responsables de seguridad y con los responsables de tráfico, si es posible abrir un carril en ese tramo. Con lo cual, en el peor de los casos, estaríamos hablando de cuatro meses todo cortado, y en el mejor de los casos, pues podremos hablar de que en dos meses y medio quizás haya un carril de salida de Avenida Oriental totalmente abierto. Y a continuación ya de esa obra hidráulica, pues se terminarán lo que son las obras de urbanización del sector, que bueno, aquí está ahí Fernando pueda explicarlo mejor, pero como veis, pues cambia todo lo que es el entorno de entrada de San Pedro, creando una nueva rotonda que dará mayor fluidez a lo que es el acceso. ¿Qué decir algo al respecto? Bueno, el tema de la urbanización, lo que estamos proponiendo es una plataforma única o semiúnica, de tal manera que para la movilidad y la accesibilidad quede resuelto ya desde el origen, no tengamos que intentar despedalizar nada, incluso apostamos por una incorporación de materiales mucho más modernos y con una imagen mucho mejor de lo que se veía originalmente, aumentando su realidad, hemos ido a fines con terminación granito y con una imagen, como podéis ver, pues mucho más limpia y más amable para la ciudad. Bueno, hay que decir que también aprovechando estas obras de canalizaciones, de infraestructuras, tanto de agua como saneamiento, se va a aprovechar también, porque dentro de este proyecto urbanizador se incluye también la renovación de todo el acerado, entonces nos encontramos allí en esa curva de la avenida oriental frente al trapiche, como en aceras muy estrechas, además que está limitada por una barandilla y lógicamente no garantiza la accesibilidad universal y en este caso se va a aprovechar esta actuación también, incluido en el proyecto de urbanización, para demoler el muro del parque de la avenida oriental y ampliar el acerado, con lo cual no solo se va a mejorar el tráfico rodado, sino también la movilidad peatonal del entorno. Hay que recordar que estamos hablando que allí se encuentran dos centros educativos, el Colegio María Teresa de León y el Instituto Guadalice, que por lo tanto para nosotros es muy importante no solo durante el transcurso de la obra, sino también garantizar lo que es la movilidad peatonal y garantizar los circuitos también, tanto de la entrada y salida de los centros y también del transporte colectivo, el transporte escolar. Decir que para nosotros es muy importante esta actuación, porque este no es un sector cualquiera, porque en definitiva estamos hablando del acceso este a San Pedro de Alcántara y el hecho de que nos encontremos ya en la avenida oriental, cuando finalicen estas obras, con dos viales en cada sentido, una mediana, una rotonda, pues lógicamente va a ser una mejora muy importante, no solo para Fuente Nueva, sino para todo el acceso a San Pedro de Alcántara. Lógicamente se tiene que realizar la obra, es decir, es un proyecto de urbanización que hay que ejecutar estas actuaciones y que lógicamente estamos haciéndolo y la idea por parte tanto de Hidralia como de los promotores es que se haga en el menor tiempo posible y perjudicar y generar las menores molestias posibles. En definitiva, esta actuación, este proyecto en su globalidad es hacer ciudad y en definitiva está creciendo la zona este de San Pedro y lo que queremos es que lógicamente, como están viendo la zona sur, zona este y zona noroeste, tenemos intención de seguir encontrarnos con un San Pedro dentro de una ciudad como Marbella del siglo XXI y esto lógicamente va a ayudar mucho a hacer un San Pedro mucho más habitable. ¿Alguna pregunta? Mi duda es la parte que ahora mismo está cortada entre, digamos, la rotonda de entrada de San Pedro. Sí, ahora vamos a poner, vamos a poner. ¿El carril de salida se va a cortar en algún momento o no es necesario? No, el carril de salida sigue, voy a poner el... O por la otra. Ah, no, es que está aquí. Es que está en la otra. Ahí. Esa es buena pregunta. El carril de salida desde Illez-Caspavón hasta la rotonda permanece abierto en todo momento. Lo único, el único tramo que ahora se corta es que antes llegábamos con los coches, digamos, justo hasta el cruce de Illez-Caspavón y ahí ya solo, ahí no teníamos entrada y si teníamos, solo teníamos salida. Ahora es este trozo el que no se va a poder usar ni de entrada ni de salida porque al ser ese carril más estrecho no permite compatibilizar obra con circulación de vehículos. Entonces, por eso es por lo que para salida se dan dos alternativas, una, digamos, hacia el sur y otra hacia el norte. Hacia el sur cogería y te irías al bulevar y a la rotonda de las Petunias y si te vas hacia el norte cogerías al bulevar y ya saldrías para la salida de San Pedro en rotonda de las Petunias y si te vas hacia el norte pues lo que daría es la vuelta a la manzana porque retomarías por Illez-Caspavón y podrías volver a coger otra vez avenida oriental de salida. Y para dar una opción al acceso que ahora mismo no existe se ha abierto provisionalmente un vial del propio sector que está en obra. O sea, está asfaltado y está para el paso como ha insistido Fernando paso únicamente de vehículo porque sigue siendo una zona de obra con lo cual, bueno, pues hay que extremar las precauciones y entonces tendrá, será un carril provisional con señalización provisional con velocidades adecuadas a un entorno de obra nos tenemos en cuenta que aquí se sigue trabajando y hay entrada y salida de camiones y hay movimientos de tierra. Sí, que digamos esta es la segunda fase y la última o sea, pero creo que no hace falta cerrar esa parte para luego hacer nada más ni... Un último cierre. Luego habrá un último cierre que es la rotonda que vosotros habéis visto no, no está aquí La rotonda Pero vamos a intentar hacerlo Ahora mismo habremos hecho esta parte de aquí entera esta parte de aquí pero luego habrá que hacer un poco los encuentros de la rotonda entonces aquí es verdad que una vez que terminemos esta fase tendremos que hacer una nueva reordenación del tráfico pues para terminar de lo que es la rotonda la rotonda en sí entonces digamos que esto es una segunda fase habrá una tercera Si el tiempo compare de ahí a los ocho meses que decía Javier para la finalización total ahora mismo hablamos de este tiempo luego ya los otros cuatro meses será ya para la finalización total No son cuatro más ocho sino ocho en su globalidad Sí, claro porque no se va a hacer en ningún momento total No, no, no siempre habrá alternativas por eso se está haciendo por pase Es lo que hemos intentado hacer con esta reunión es tener siempre una solución y una apertura a ese tráfico siempre Es que hay que entender que es una situación atípica porque normalmente los proyectos de urbanización encuentran un sector realizan todas las infraestructuras hacen los viales dejan las parcelas para que después se puedan construir las zonas de equipamiento público Aquí no hemos encontrado un sector que ha tenido que hacer su proyecto de urbanización porque ellos adelantaron lo que es el equipamiento educativo con el instituto en este caso Guadaiza igual que el ESP19 adelantó el colegio María Teresa de León Por eso es una situación extraña porque el propio vial de la avenida oriental es parte del sector cuando llevan muchísimos años abiertos al tráfico ¿Eh? Una situación ¿Alguna otra? ¿Otra pregunta? Ponernos difícil ¿Alguna pregunta complicada? ¿Pero que hablemos de amnistía? No, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!